Muy buenas noches. Yo tenía preparado una historia de vida y obra de Félix Martó, pero es extremadamente largo y en el tiempo que me daban para presentarlo esta noche, así que decidí concentrarme en lo que me parecía de mayor interés para ustedes, la mayoría de estudiantes de psicología o psicólogos, y a eso voy a referirme en relación a la obra de Félix Martínez. Para mí está una circunstancia muy especial estar en esta sala que lleva el nombre de alguien muy querido, un psicólogo humanista. Fue mi profesor de plástica en los comienzos del colegio latinoamericano en la década del 60. Más tarde lo recuerdo atravesando la placita Saina, donde la barra comentaba que hablaba solo. En realidad discutía apasionadamente consigo mismo, pero yo le decía a los muchachos que no se preocuparan, que era flor de tipo y que hablaba solo porque era psicólogo. Luego vinieron los años de plomo y ambos nos exiliamos en Chile. Después del golpe tuvimos la suerte de poder partir nuevamente a un segundo y más exilios. De regreso al Uruguay, mis hijos volvieron al latino donde Carrasco era director y reanudamos la amistad. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver este relato afectivo que parece tan autorreferencial con Félix Berta. Pues bien, este psicólogo es parte del drama. Siendo muy joven Carrasco, estudiante de medicina, vivía en la calle Millán. Un día cruzó al Vilar de Bó y al primer hombre de túnica blanca que encontró, le expresó su deseo de hacer su práctica allí. Ese hombre era el director, el doctor Alfredo Cáceres, quien le ofreció frecuentar el hospital cuando lo hiciera. Lo que no imaginaba Carrasco era que allí también se encontraría con un cenáculo de artistas, filósofos y otros intelectuales. Entre ellos Félix Berta y de allí esta viñeta inefable. Carrasco usaba campera de cuero y por esta razón Félix Berta lo llamaba mi amigo cuerudo. Y aquí la foto imaginaria del recuerdo. Carrasco llevaba en la parrilla de su moto a Félix Berta. Con Cáceres y su esposa Esther injustamente olvidados, como tanto forjadores dentro ADN cultural y comunitario, Félix Berta mantuvo una amistad de más de 40 años. Si bien Félix Berta lo visitaba a Alfredo en el Vilar de Bó y el Pereiro Nocel, también es cierto que lo acompañaban recorridos de pacientes externos. Cuenta Cáceres, en una vocación, fueron a visitar a una paciente de hidrofecía y allí Félix Berta exclamó, a esta mujer le hace falta una ventana. Y en 48 horas escribió el balcón, según el testimonio Cáceres. Bueno, esta foto es de estos dos amigos, Félix Berta y Cáceres, en la Sierra de las Ánimas. Les voy a mostrar la lámpara, que es una de las dos en que se inspiró Félix Berta para escribir Nadie en Sentía las Lámparas. Este cuento lo escribe en la Casa de Campo de Cáceres, donde solían reunirse y hacer excursiones, tanto a Solís, aquí está la casa, tanto a Solís como a la Sierra de las Ánimas, de donde, bueno, en la Sierra de las Ánimas es de donde, es de esa foto que vimos antes. Estamos celebrando los 70 años de la primera edición de Nadie en Sentía las Lámparas, que publica Buenos Aires Sudamericana en 1947. Increíblemente, se lo voy a mostrar, les voy a mostrar ambas. Esta es la primera edición, la edición original de 1947. Y esta es la edición que acaba de aparecer en la colección Artigas, en la Biblioteca Artigas. Es la primera edición de Félix Berta en la colección de clásicos uruguayos de la Biblioteca Artigas. Lleva el número dos años. O sea, que hubo 199 autores nacionales que precedieron a Félix Berta. Del cenáculo de artistas en el Bilar de Bó, pasamos al décimo piso de la Torre del Rex, donde los cáceres amplían considerablemente la tertulia con los nombres más relevantes de los intelectuales y artistas de la época. Una de las poetisas que frecuentaba era Bafila Bardessio, quien recordaba que Félix Berta fue quien le abrió la puerta la primera vez que se unió al grupo. Esta foto de Cáceres me la dio ella, y de aquí la más interesante confesión de Cáceres sobre su propia sombra. Le pregunto a Fila, ¿por qué se sacó esa foto al lado de ese animal tan feo? ¿Por qué ese soy yo? Voy a confesarte algo. Cuando le doy de alta a un paciente me siento molesto, porque ya no voy a poder controlar algo más. Por fila, en el 47, le hacía la dictatoria a Hernández. A Félix Berto, cuya vida en el arte siento transcurrir como acontecimiento sin muerte. Cáceres, un adelantado para la época, hace exposiciones con las pinturas de los internos, algunos de los cuales reproducen su libro Evolución de la psiquiatría, que publica en 1947. Cáceres también escribe sobre Torres García en 1941, Estudio psicológico y síntesis de crítica. Torres era parte de esta fuerte trama de la que hablamos. En las fotos anteriores estábamos viendo esta parte de esta exposición que hizo Cáceres con los dibujos de los internos. Una de las características de los Cáceres fue su generosidad. Cuando Félix Berto se casa con África, su tercera esposa, es a su hogar donde van a vivir invitados por la pareja. Cáceres también publica un libro sobre Huapro Radecki. Este es el teatro polaco que realizamos debido al primer congreso latinoamericano de psicología en 1950. Es autor del Tratado de Psicología y Psicopatología Funcional. No nos interesa particularmente porque Félix Berto asiste a sus cursos entre 1942 y 1946 en el Centro de Estudios Psicológicos que dirigía. A estos cursos también asiste Joaquín Torres García, lo que es extraño porque Torres García no salía a salir mucho. Como saben, Félix Berto recorría la provincia de Buenos Aires dando conciertos y algo más. En 1940 le escribe a su segunda esposa, la pintora Malia Nieto, desde el Hotel España en la Ciudad de América. Tengo que darle un ejemplo muy reciente y el más importante desde que viajo. Ocurrió un pico, se refiere al primero el pico. Bueno, te vuelvo a repetir que jamás trabajé tanto como en ese dichoso pueblo. Cuando poco a poco fui dando charlas y conquistándolos en el otro sentido, me invitaron a votar y cuando tuve que decir un discurso me quería morir y me negué. Pero al rato encontré el pretexto de la necesidad del intercambio que hacen los votarios y el sentido de la mayor calidad de cultura y hablé con un éxito que no esperaba. Fui consiguiendo tal fama que asómbrate de una conferencia de los médicos sobre principios de psicología y la necesidad de su conocimiento para la psiquiatría. Cuando me di frente a esa situación, me asusté de nuevo y creí que el repertorio no me daría más que para un cuarto de hora. Pero hablé dos horas y media. Me ayudaron con preguntas escabrosas y al responderlas pude decirles lo que uno hubiera creído posible. No te digo nada de los conciertos, di dos, en los que tuve que comentar a los autores. Fue una temporada inautista de la de esos nueve días en pico. Hasta tuve la audacia de hacerle la competencia a Radecki y atender a una enferma de Cicasteño. También describe a su amigo Lorenzo de Stoke, en Buenos Aires, en junio de 1940. Por supuesto que estoy recortando un tramo de la carta. Urbistondo es el vasco que conocí en tres arroyos y de que tanto le hablé. Me arma una cadena que tendré para toda la vida, o por lo menos hasta que Hitler tome estos países. La puta que lo parió. Las cartas de Urbi son fulminantes, lo mismo que la de sus amigos. Es el principal organizador de una compañía de sanatorios y conoce a todo el mundo. Todo se hace con una comodidad del dicta. Y ahora va el pechazo. Necesitaría la psicología, la psiquiatría y si es tan patriota el libro de Eva Ferreira sobre problemas sociales. Tengo dado una conferencia sobre Hitler y lo divertiría mucho. Pero además de la ficha psicológica, tengo unos datos colosos. Pierdo el tiempo y lea Hitler me dijo, de Hermann Rauschen, que le interesará. Creo lo más serio que se ha escrito sobre él. Pena Reyes, la cuarta excusa de Feliberto, es la primer psicopedagoga del Consejo del Niño y como tal se enfrenta a la cultura machista y carcelera de la época con la concepción de la escuela nueva con un ideal liberal y muy actualizada en materia de psicología y pedagogía. Todo lo que presenta en su libro aún vigente, para qué futuro educamos. En este libro de Reina que mostramos, momento actual del pensamiento pedagógico, Feliberto interviene con un texto propio. En el libro anterior, en otro Feliberto, dice Reina, era profundamente antirreligioso y según él, la conciencia filosófica nacía de la conciencia mítica. Explicaba que el mito se sitúa fuera de la realidad y es sentido y vivido antes de ser inteligentemente formulado. El hombre ha creado un Dios, decía, no sólo para congraciarse con las causas desconocidas, sino que ese Dios le sirve para necesidades espirituales, el temor a la muerte, el deseo de sobrevivir. Para que ese Dios estuviera siempre presente, el hombre creó formas plásticas, imágenes y creó funciones, los ritos, formulando reglas para el pensamiento y para la acción. Los ritos tienen potencia para reafirmar los ritos mediante una liturgia de repetición y producen efectos psicológicos. Su realización afirma creencias y su eficacia psíquica se traduce en una imaginada deficiencia física. Estas ideas las expuso ante un selecto y reducido núcleo de amigos para explicar el contenido metafísico de su extraña producción, La Casa Inundada. Su protagonista, Margarita, sintió que hay que conservar los recuerdos en el agua, que el agua elabora lo que en ella se refleja y que recibe del pensamiento. Para reafirmar el mito del agua como fuente de vida y de pensamiento, creó gritos e hizo circular agua en la casa y en torno a su cama. Las tres cuadras de aquí, en el Gran Esporno, se reunían con sus amigos filósofos y de allí que él dijera aprendí filosofía frente a la universidad. De alguna manera queremos mostrar que a Felipe Alto se le conocía como concertista, compositor y escritor, pero en verdad era un pensador. Es para mí muy doloroso, como para muchos de ustedes, hacer referencia a otro gran felisbertiano entrañable, nuestro querido Víctor Guerra. Pero sería más doloroso aún no mencionarlo. En el año 1995, Víctor publicaba el primer análisis de las hortencias en la revista uruguaya de psicoanálisis. Víctor fue especialmente generoso con su tiempo, con su taller, con sus libros de arte y con su conocimiento. No se guardaba nada. Tenía tantas actividades que en vez de descansar en su sola puente entre pacientes, muchas veces dedicó ese tiempo para compartir su amistad. No dudó en formar parte de la Fundación y fue pivotante en las presentaciones que hicimos en Reencontrando a Felipe Alto y el Cine, en el espacio Felipe Alto Hernández de la Sala Citarroza, o en Filosofía y Psicoanálisis en Fundación Unión, donde expuso el caballo perdido o la búsqueda de una ternura como germen del pensamiento. Tenía dos talleres a los que fue invitado. Sus participantes le llamaban literapia. Y esa fantástica conjunción entre literatura, música, pintura y psicoanálisis era su arte. Decía Víctor, el feliberto músico, el feliberto escritor, memorialista, sinvergüenza fragmentado, animador de objetos y situaciones absurdas en apariencia, persiste en nosotros y no deja incesantemente de reflejarnos como en un espejo que el tiempo no ha conseguido acompañar. Gracias, Víctor. Hasta siempre. Quería contarles que el feliberto tenía muy buen sentido del humor y en una ocasión con con sus amigos hicieron una foto una foto muy preparada que los hermanos de Leja eran fotógrafos ya lo van a ver. Gracias, Víctor. Lo que les quería decir que entonces que el feliberto les voy a mostrar un esfuerzo inédito que está preparada en en Soliano con los hermanos de Leja y es esta la llamamos Muerte Ficta y aquí sus amigos lo lloran tiene 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 algo de este este es el feliberto ahí está bueno bueno allí están al lado del río frente a los cerrados y se las quería mostrar porque no quiero que lo que sigue parezca una falta de respeto hay mucha mitología y leyenda negra pero una cosa es cierta que a tantos años de su muerte sigue despertando inquietud en otros artistas y una de ellas fue Diana Veneciano que estrenó una obra de teatro que se llamó Los Estrafanarios de Hernández y para esa obra José Maciganda que en la década del 80 hizo su ópera prima con una película sobre Feliberto que fue prohibida fue censurada por por la hija menor de Feliberto esa película estaba basada en Muebles del Canario y ahora recién ahora la podemos volver a ver José Maciganda entonces hizo esta película que vamos a ver ahora que es muy cortita para esta obra de teatro de las que le hablaba de los noches de las que le hablábamos Gracias por ver el video 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 Y apelando a suerte Gracias por ver el video 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 Roberto Gracias por ver el video ¿Veo? ¿Vo? ¿Veo? 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 Veo? ¿Veo? 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 Veo? 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 Veo. 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 del jazz, acá el tomar ritmo de Francia permanentemente genera casi que una cadencia en el relato o sea que acá escucharía el periberto músico tercer punto que podría eventualmente contribuir al sentimiento de ominoso tiene que ver con el hecho de que la muñeca la muñeca Hortensia pasa a desplazar a su original a María Hortensia la esposa del protagonista acá también aparecen dos hechos que podrían hablar un sentimiento de ominoso vinculado con ominoso acá creo que casi que Felipe Berto si vemos esos puntos sino lo que el artista le puede enseñar en el psicoanálisis, le tira un pique a Lacan Lacan trabaja en el que está en el espejo como la idea del doble genera un sentimiento vinculado con lo paranoico, el doble especular propio de lo imaginario que envía a Lacan genera una cuestión paranoica porque él es yo ¿no? y al del ser yo no hay lugar para los dos ¿me siguen? ¿no? si está ahí lo que se ve en el cine negro ¿no? Nina y Lily no hay lugar para los dos una tiene que matar a la otra matándola se mata a sí mismo o el típico cowboy que llega a su rival al pueblo no hay lugar para los dos en este pueblo porque son en el fondo especularmente simétricos digamos ¿no? pero acá aparece una vertiente del especular no vinculado a la paranoia sino a lo minoso que esto me parece apasionante la dialéctica del espejo la lógica del especular la lógica imaginaria generando un sentimiento vinculado con lo estético-minoso acá yo creo que Félix Berto por eso me tira un pique a Lacan ¿no? una lástima que Lacan no haya podido leer a Félix Berto que es interesante porque Félix Berto me acabo de dar cuenta ahora estuvo en París en el 47 Lacan publica el artículo en el 49 o sea que jugamos fantasear ahora el capaz que se tomara una en algún bar en algún café parecido en la Cáñez Félix Berto y bueno ya daron esto porque fue unos años antes que la publicación del famoso artículo del Estadio del Estejo o sea variante de lo minoso vinculada estrictamente con lo imaginario especular al menos encuentro yo otro punto lo minoso o tal vez lo angustiante vinculado con ese desplazamiento en el cual Hortensia la muñeca suplanta a María Hortensia a la esposa Horacio quiere amar y desear a María Hortensia pero su deseo se va hacia la muñeca ¿no? aparece un punto en el cual el protagonista no controla su vida erótica no controla su vida deseante punto angustiante por excelencia se lo sabe angustiante y incómodo en el psicoanálisis ¿no? uno no controla el deseo uno no controla la erótica sino que la erótica lo mueve a uno y lo controla a uno cuando uno muerde el polvo de eso los momentos en los que caemos en la cuenta no que lo decimos como estoy chapullando yo ahora a nivel verbal sino que lo vivimos a nivel carnal son momentos fuertemente emocionales digamos ¿no? esa sensación creo que la tendemos a tapar la vida cotidiana en el que uno controla lo que desea o que uno dirige voluntivamente lo que desea o quiere acá aparece en el cuento un movimiento deseante de protagonista no controlado por él bueno por un tema de tiempo cierro el capítulo vinculado hoy me desperté de bebé disculpenme pero vinculado a luminoso y paso al último punto que querría trabajar que es el deseo del otro como angustiante creo que aparece como un punto muy interesante en esta obra de Filibert yo les decía cuando hice el breve resumen argumental Horacio el protagonista cree por momentos ver a su esposa y ve una muñeca y se regocija con ese sentimiento o sea cuando espera encontrar a un ser deseante se encuentra con una escena armada por él el disfrute de Horacio es el armar escenas y encontrarse con las escenas que la armó sobre el final de la novela luego de que su esposa María Hortensia ve que el movimiento deseante tal vez por llamarlo de una forma pseudo-sicoanalítica no quiero hacer lo que decía Ana que me pareció apasionante que es no propanar la obra Filibertiana con terminología psicoanalítica que siempre es infeliz cuando la esposa del protagonista ve que el deseo de Horacio está en la muñeca se disfraza ella de muñeca Horacio cree estar frente de una muñeca y se encuentra con su esposa que se va hacia él y eso enloquece el protagonista a partir de ahí se enloquece esto yo lo llamaba en un articulito que escribí hace unos años la inversión de la sorpresa espera encontrarse un objeto inanimado introducido por su fantasía se encuentra con el deseo de la esposa que se viene hacia él y ahí se angustia y se enloquece a partir de ahí creo que da para pensar algún aspecto que también puede estarnos enseñando Félix Barto también vinculado con aspectos que plantea la can que ilustran o marcan nuestro vínculo con el deseo del otro si lo pensamos de un lado de la esposa de Horacio de María Hortensia que hace la esposa capta por donde pasa el deseo de su esposo intenta ubicarse en ese lugar me siguen ¿no? y algo de su alteridad deseante se cuela y angustia vuelve a que ser otro ¿no? esto es algo por un lado casi que existencial y por otro lado casi que cotidiano digamos ¿no? o sea cuántas veces queremos ubicarnos en un lugar de objeto del deseo del otro esto lo trabaja Lacan ampliamente en el seminario por ejemplo en la relación con objeto o en el seminario de las formaciones del inconsciente a través de lo que se llama el falo imaginario pero acá Filiberto marca algo de nuestra alteridad deseante se cuela de todas formas y rompe ese hechizo ¿no? y angustia vuelve a que es de lo largo de Horacio que hace Horacio marcaron montar una escena fantasmática inanimada y desearla con tranquilidad ¿no? el movimiento que en parte Lacan trabaja en base al fantasma a través del fantasma tapamos el deseo del otro ¿no? y ponemos el fantasma entre nosotros y el deseo del otro el fantasma tiene una veta de cosificación del deseo del otro ¿no? de frenarlo de frenarlo de frenarlo lo que es feliz de taparlo taponearlo Lacan trabaja bueno la angustia que nos despierta el deseo del otro lo trabaja de forma finísima obviamente no me puedo detener en eso pero trabaja como cuando por momentos queremos encontrar algo de la ilustración imaginaria y encontramos algo vinculado con el objeto pequeño A Lacan dice cuando falta la falta nos angustiamos o sea no frente a la no frente a la posibilidad de que el objeto del cielo esté sino frente a la presencia que tapa la falta que nos permite desear Lacan ahí lo vincula con la fanisis trabaja también la angustia frente al deseo del otro a través de la pregunta de que quiere el otro que voy lo toma del diablo enamorado del azote yo siempre mis estudiantes saben que yo lo ejemplifico con la boca sabre no con el que pretende usted de mí para Lacan el que pretende usted de mí y la boca sabre es la pregunta fundamental acerca del deseo del otro en el seminario de la angustia vinculado con lo escópico con la mirada que objeto hace yo para el otro lo trabaja también con la mantis religiosa ese insecto que se come la cabeza que devora su partener y dice algo así como cuando no podemos encontrar una imagen que ponemos nuestra imagen en el ojo de la madre religiosa eso es la angustia cuando nos puede devorar el deseo del otro tragar tenemos el extremo yo casi que veo dos extremos vinculados al deseo en la obra de Lacan el que aparece vinculado con el nombre del padre o con lo que Lacan llama el deseo de la madre el deseo del otro que puede tragarnos si no le ponemos una barrera ese es un extremo y esto es una lectura mía pero tenemos otro extremo en el cual tenemos que tapar el deseo del otro cosificarlo o taparlo que en parte creo que algo de esto nos muestra Felipe Alberto Horacio nos muestra y creo que le hacen agregar creo que ahí es donde está el chistecito Horacio con su fantasma tapa el deseo del otro pero cuando el otro lo desea a él o algo del deseo del otro se cuela se cuela a través del fantasma se angustió se enloquece Lacan trabaja esto es precioso en la última sesión del seminario de la angustia que es la del 3 de julio del 63 tomando el trauma del nacimiento de Rank y dice una cuestión que se le ha trabajado poco pero que es divina que el trauma del nacimiento no se trata como decía Otto Rank de esa asfixia que sentiríamos al pasar de recibir el oxígeno a través del cordón comunical para tener que respirar por la nariz y hay un momento de asfixia que es traumático el mecánico Rank que era mecánico o el secretario Rank que era el secretario de Freud vinculaba con una sensación de asfixia traumática Lacan dice ¿qué está en juego ahí? la intrusión del aire como la alteridad el otro y Lacan lo llama el otro que se mete en nosotros y esa alteridad es angustiante ¿no? entonces ahí Lacan en la última sesión del seminario de la angustia deriva la angustia de la alteridad entonces creo que hay un punto incómodo difícil de admitir en la vida cotidiana en el cual necesitamos tapar un punto de la alteridad de si ante el otro para angustiarnos y que cuando algo de esa alteridad se cuela como pasa en las sostencias un punto incómodo políticamente incorrecto porque obviamente tenemos que decir que tenemos que vincularnos con el deseo del otro incluso Silvia Bleschmer derivaba el anular el deseo del otro de la perduración tomando a Levinas y hoy en día hasta incluso se ha convertido en la autoayuda tenemos que marcar tenemos que aceptar el deseo del otro porque ahí está el ojo lindo en este punto aparece un nivel en el vínculo con el deseo del otro que es necesario taparlo en determinada medida de la perduración de fantasmas para no angustiarlo y tal vez Filiberto a través de la certeza nos está mostrando un movimiento por un lado existencial por el otro lado cotidiano que se basa en a través del fantasma pero en encontrar con el otro un punto un punto vinculado con cómo cogemos un punto no todo el deseo del otro en el que necesitamos cosificarlo en el que necesitamos taparlo pero que cuando la alteridad deseante se lo viene arriba nos angustiamos a los enloquecesos movimiento que creo que pasa que uno encuentra o escucha el análisis pasa en la vida cotidiana y pasa en las mejores familias esto es mi más que humilde lectura yo creo que ahí Filiberto de vuelta se nos adelanta un poquitito dice un poquitito más que Lacan y enseña al psicoanálisis que creo que ese es el movimiento que yo militantemente cabría transmitir que debiéramos hacer con los artistas que es aprender de ellos bueno y escuchamos que por eso me alegra que haya tanta gente escuchando algo vinculado con literatura y no solo con prácticas y demás cuestiones bueno muchas gracias vamos a pasar ahora a esta presentación de Gustavo Suárez Valla director de teatro regresado de la compañía Italia Fausta sobre algunos de los textos de Filiberto buenas noches gracias por la invitación a mi no me toca ni analizar ni contar historias de Filiberto ni ser capacitado para eso si les voy a a leer algunos pasajes de las ausencias y a mi lo que más me gusta de esta obra de Filiberto es ese carácter cinematográfico que me hace como actor visualizar el levantamiento de imágenes que tiene Filiberto es impresionante entonces ver me pasa eso de la película si vi la película o leí el libro esto me pasa con Filiberto y sobre todo con las ausencias entonces yo lo que les voy a invitar a ustedes es yo voy a leer estos fragmentos que seleccionamos todos juntos y que lo veamos como un trailer de una película cuando vemos un montón de imágenes todas juntas y nos imaginamos la historia global tratar de no despoliar nada al lado de un jardín había una fábrica y los ruidos de las máquinas se metían entre las plantas y los árboles y al fondo del jardín se veía una casa de patina oscura el dueño de la casa negra era un hombre alto al oscurecer sus pasos lentos venían de la calle y cuando entraba al jardín y a pesar del ruido de las máquinas parecía que los pasos masticaran el balastro una noche de otoño al abrir la puerta y entornar los ojos para evitar la luz fuerte del hall vio a su mujer detenida en medio de la escalinata y a mirar los escalones desparramándose hasta la mitad del patio le pareció que su mujer tenía puesto un gran vestido de mármol y que la mano que tomaba la baranda recogía el vestido ella se dio cuenta de que él venía cansado de que subiría al dormitorio y esperó con una sonrisa que su marido llegara a la calle la palabra de su mujer había sido como pequeñas piedras caídas en un estanque donde vivían las marinas y no pudo abandonar la idea de lo que esperaba ver esa noche coleccionaba muñecas un poco más altas que las mujeres normales en un gran salón había hecho construir tres habitaciones de vidrio en la más amplia estaban todas las muñecas que esperaban el instante de ser elegidas para tomar parte en escenas que componían las otras habitaciones por último se despertó y empezó a darse cuenta de que algunos de los ruidos decían insimarle algo como si alguien hiciera un llamado especial entre los ronquidos de muchas personas para despertar solo a una de ellas pero cuando él ponía atención a esos ruidos ellos subían como ratones asustados estuvo intrigado unos momentos y después decidió no hacer caso de pronto se extrañó no verse sentado en el sillón se había levantado sin darse cuenta recordó el instante muy próximo en que se abrió la puerta y enseguida se encontró en los pasos que daba hora lo llevaban a la primera vitrina mientras se dirigía allí en puntas de pie pensó que ella lo espiaba tal vez hubiera querido hacerle una broca abrió rápidamente y el cuerpo de ella se le vino encima él lo recibió en los brazos pero le pareció muy liviano y enseguida reconoció a Hortensia la muñeca parecida a su señora al mismo tiempo su mujer que estaba acurrujada detrás de un sillón se puso de pie y le dijo yo también quise prepararte una sorpresa apenas tuve tiempo de ponerme el vestido ella siguió conversando pero él no la oía aunque estaba párido le agradecía a su mujer la sorpresa no quería desanimarla pues a él le gustaban las bromas que ella le daba con Hortensia sin embargo esta vez había sentido malestar será mejor que te vayas a dormir querido dijo María pero se sentaron en un sofá él abrazó a su mujer y le pidió que por un minuto y en silencio dejara la mejilla de ella junto a la de él al instante de haber juntado las cabezas apareció la de él el recuerdo de las muñecas que se habían caído Hortensia y la del faro y ya sabía que lo que eso significaba la muerte de María tuvo miedo de que sus pensamientos pasaran a la cabeza de ella y empezó a besarla en los oídos María no estaba enferma ni había por qué pensar que se iba a morir pero hacía mucho tiempo que él tenía miedo de quedarse sin ella y a cada momento se imaginaba cómo sería su desgracia cuando la sobreviviera fue entonces que se le ocurrió mandar a ser la muñeca igual a María al principio la idea parecía haber fracasado él sentía por Hortensia la antipatía que podía provocar un sucedaño la piel era de cabitilla habían tratado de imitar el color de María y de perfumarla con sus esencias habituales pero cuando María le pedía a Horacio que le diera un beso a Hortensia él se disponía a hacerlo pensando que iba a sentir gusto a cuero o que iba a besar un zapato pero al poco tiempo empezó a percibir algo inesperado en las relaciones de María con Hortensia una mañana él se dio cuenta de que María cantaba mientras vestía a Hortensia y parecía que una niña entretenida con una muñeca otra vez él llegó a su casa al anochecer y encontró a María y a Hortensia sentadas a una mesa con un libro por delante tuvo la impresión de que María enseñaba a leer a una hermana en la mañana que siguió al enojo Horacio se reconcilió con las dos los malos pensamientos le llegaban con la noche y se le iban en la mañana como de costumbre los tres se pasearon por el jardín Horacio y María llevaban a Hortensia abrazada y ella con un vestido largo para que no se supiera que era una mujer sin pasos parecía una enferma querida Horacio pensó que era más sencillo y natural mientras caminaban que él abrazara sola a María las dos se sintieron livianos alegres y volvieron a salir pero eso el mismo día antes de cenar él fue a buscar a su mujer al dormitorio y la extrañó al encontrarse simplemente con ella por un instante él se había olvidado que Hortensia no estaba y esta vez la falta de ella le produjo un malestar claro María podía ser como antes una mujer sin muñeca pero ahora él no podía admitir la idea de María sin Hortensia aquella resignación de toda la casa y de María ante el vacío de la muñeca tenía algo de locura además María iba de un lado para el otro del dormitorio y parecía que en esos momentos no pensaba en Hortensia y en la cara de María se veía la inocencia de un loco que se había olvidado de vestirse y anda desnudo después fueron al comedor y él empezó a tomar el vino de Francia miró varias veces a María en silencio y por fin creyó encontrar en ella la idea de Hortensia entonces él pensó en lo que era una para la otra siempre que él pensaba en María la recordaba junto a Hortensia y preocupándose de su arreglo de cómo la iba a sentar y de que no se cayera y con respecto a él de las sorpresas que le preparaba si María no tocaba el piano como la amante de Facundo en cambio tenía Hortensia y por miedo de ella desarrollaba su personalidad de una manera original descontarle a Hortensia a María era como descontarle el arte a un artista Hortensia no sólo era una manera de ser de María sino que era su rasgo más encantador y él se preguntaba cómo había podido amar a María cuando ella no tenía Hortensia tal vez en aquella época la expresara en otros hechos o de otra manera pero así hacía un rato cuando él fue a buscar a María y se encontró simplemente con María ella le había parecido de una insignificancia inquietante además Hortensia era un obstáculo extraño y él podía decir que algunas veces tropezaba en Hortensia para caer en María esa misma noche él miraba los melcones de la cara de María seguro de que pronto serían enemigos a cada instante él hacía movimientos y pasos más cortos que de costumbre y como si se preparara para recibir el indicio de que María había descubierto todo pero ocurrió una mañana hacía mucho tiempo una vez que María se quejaba de la barba de Alex Horacio le había dicho peor estuviste tú al elegir como criadas a dos mellizas tan parecidas esa noche fue a dormir a otro hotel le tocó una habitación con un solo espejo el papel era amarillo con flores rojas y hojas verdes enredadas en varillas que simulaban una glorieta la colcha también era amarilla y Horacio se sentía irritado tenía la impresión de que se acostaría al entempeño al otro día de mañana fue a su casa hizo traer grandes espejos y lo colocó en el salón de manera que multiplicara las escenas de sus muñecas ese día no vinieron a buscar a Hortensia ni trajeron la otra esa noche Alex le fue a llevar vino al salón y dejó caer la botella y para cerrar quiero leerles una parte algo cómica algo divertida que es un pasaje que dice así vemos alarmados como esta nueva falsificación del pecado original se abre paso en nuestro mundo he aquí uno de los volantes de propaganda sorprendidos en una de nuestras principales de nuestros principales clubes ¿es usted feo? no se preocupe ¿es usted tímido? no se preocupe en una Hortensia tendrá usted un amor silencioso sin rígidas sin presupuestos agobiantes sin comadronas muchas gracias aplausos 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 aplausos